Hola, como para toda y una primera vez me gustaría enseñarte la mejor forma de comprar en nuestra tienda online. Bueno, yo ya estoy en nuestra página, esta es la página principal y supongamos que queremos comprar unos cristales, todavía no sé cuáles. Bueno, pues me iría a tienda y diría que quiero cristales para pegar. Aquí encontraremos cristales Hot Fist y no Hot Fist, pero ambos necesitaremos pegarlos o bien con calor o bien con pegamento como puede ser los Tite, E6000 o otros tipos de pegamentos que tenemos en el mercado. Bien, pulsamos y aquí nos salen todos los cristales. Entonces, si voy bajando veo todos, aquí están las páginas en las que hay más cristales y si subo arriba y digo ver todo, esperamos un poquito a que cargue y me muestra todos los cristales que tenemos ahora mismo. Bien, supongamos que quiero comprar, pues no lo sé, mismamente Aquamarine AB. Bien, pues pulso encima y aquí ya estamos viendo el propio cristal, esto es un zoom del producto, ¿vale? Y aquí tenemos las opciones, pone desde 6,50 porque según la opción que configures aquí, el precio más bajo que te saldrá será 6,50. Entonces, elegimos fabricante, pues en este caso de este color solo tenemos imitación Swarovski. Si tuviéramos otro fabricante, pues aquí pondría preciosa o Swarovski o original. El tamaño, pues ahora de momento en stock solo tenemos SS20. La cantidad, vale, que son en bolsas de 1.400 o de 200, pues digo 1.400 y el acabado si es Hotfish o no Hotfish, os digo que Hotfish. Y este es el precio final de esta configuración. 31,90, tenemos en stock y digo añadir a la cesta. Bien, aquí me dice, ya se ha añadido Aquamarine con éxito a su carrito. Puedo ir a ver el carrito o siempre lo tendré accesible aquí en esta parte de arriba, ¿vale? Si dejo el ratón encima me sale esto y digo cesta o pagar directamente. Bueno, vamos a ir a ver el carrito o cesta, me da igual. Bien, aquí ya tenemos la cesta. Todavía aquí no configuramos el pago. Aquí es para ver lo que hemos añadido. Luego pues tenemos que ver si queremos envíe en 48, 72 horas o envíe en 24 horas. O si lo quiero recoger en la tienda, que es gratis, ¿vale? Si te pasas por la tienda pero a lo mejor cuando has venido estaba cerrado y los necesitas, pues los puedes comprar así y esos cristales te los guardamos hasta que vengas a por ellos. Pues digo envío 48 horas y digo actualizar, me sigue igual, ¿vale? Si pusiera 24 horas, ves que aquí el precio, pues se añaden los 8 euros de las 4 horas. Todos los precios se incluyen igual, ¿vale? Diría terminar compra para finalizarla, pero imaginémonos que se me han olvidado otros cristales que quería o cualquier cosa. Pues me puedo ir a la página principal mismamente, ¿vale? Aquí si te fijas arriba sigue diciéndome que tengo un producto añadido. Yo me voy a la página principal y veo otras cosas que quiera, que ya tengo eso guardado. O me puedo ir directamente pues otra vez a cristales para pegar, pedruscos para coser, semiperlas, lo que quiera. Pues me voy a cristales para pegar. Y por ejemplo quiero uno de los que más se venden, el cristal, ¿vale? Bueno, aquí lo hemos hecho de otra forma, en la que aquí hemos puesto un vídeo para que veáis el brillo, ¿vale? No obstante, en todos los productos, si das a descripción, te salen los fabricantes con los que trabajamos, la historia un poquito, y un vídeo del producto que vas a comprar. Esto en todos los colores que tenemos disponibles, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver este. Este lo tenemos en oferta ahora mismo, por la configuración más barata será 3,90. Pero yo tengo que dejarlo aquí. Pues igual, fabricante, ahora mismo solo hay limitaciones Barovkin Stock. Tamaño, aquí sí tenemos más tamaños, pero voy a coger el SS20 que es el más común. Cristales por bolsa, bolsa de 1.400 o de 1.300, 1.400. Acabado, hot fish o no hot fish, digo hot fish. Y calidad alta o media. Esto es porque tanto en el cristal como en el aurora boreal tenemos dos calidades dentro de la imitación. Porque hay gente que prefiere una calidad un poquito más baja y hay otra que prefiere una calidad alta. Dependiendo de cuál, ves, en alta pues serían 27,90, pero no hay stock. Y en media, si hay stock, y 17,90. Pues digo, ¿cuántas bolsas? Pues aquí voy a decir que, por ejemplo, quiero tres bolsas añadir a la cesta. Vale, esperamos y ya me dice que se ha añadido. Antes como hemos dado aquí, ahora voy a dar a ver carrito, ¿vale? Bueno, pues este es el pedido más o menos que necesito. Aquí diría, si tengo un código promocional que hayamos dado por nuestra lista de newsletter o alguna oferta que hayas visto, pues lo pondría aquí y diría aplicar y me descontaría el total. Y una vez que hemos hecho eso, pues digo, terminar compra. Vale, me lleva aquí. Si ya soy cliente, daría aquí y metería mis datos de acceso, ¿vale? Y si no soy cliente, pues relleno aquí todo para que te enviamos la factura. Nombre, apellido, dirección, código postal, un email y un teléfono por si te tenemos que llamar, si te ha habido algún problema o no te localiza el mensajero o algo, ¿vale? Si quieres enviar a una dirección diferente, pues esto lo dejas marcado y aquí escribes la dirección diferente. Si quieres dejar la de defecto, pues esto lo desmarcas y te lo enviaríamos el pedido a la dirección que elijas aquí, ¿vale? Si quieres alguna nota, por favor, envíamelo rápido o por favor, a ver si me lo puedes separar en dos paquetes, pues un poco lo que necesites y te contestamos si se puede hacer o no, ¿vale? Y aquí tenemos ya un poco el resumen que hemos visto antes, el Aquamarina B, las tres bolsas de cristal, el total de esas cuatro bolsas, el envío y la manipulación que lo tengo puesto en 24 horas y aquí tengo el total. ¿Qué haría? O forma de pago como transferencia bancaria o por Paypal. Esto depende un poco de lo que mejor te convenga en ese momento. Por ejemplo, transferencia bancaria, voy mañana y lo ingreso en cuenta. Es importante que sepas que la transferencia bancaria tarda unos días en reflejarse y para acelerar el proceso, como decimos aquí, pues si nos envías el justificante, pues nos vale y te lo enviamos en el día. ¿Ves? Pues diría transferencia bancaria, acepto los términos y condiciones y acaba el pedido. ¿Vale? Y lo siguiente te saldría una pantalla con el número de cuenta para ingresarnos o con Paypal para pagar con Paypal y ya estaría. Pues nada, espero que te haya quedado un poquito más claro cómo comprar en nuestra tienda online. Si tienes cualquier duda, debajo del vídeo hemos puesto un formulario de contacto para contestarte cualquier pequeña consulta que te haya quedado. Un saludo.